¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los hechos más extraños de nuestra existencia es que a lo largo de nuestra vida nos sentimos uno, una persona, una entidad. Y en realidad es que somos una colonia de seres vivos. Para comenzar, encuentra usted en un ser humano adulto normal alrededor de 100 millones de millones de células. Este término alrededor suena muy vago, pero en realidad no lo es tanto. Es difícil encontrar a un adulto que tenga el doble de tamaño que otro. Si usted compara los rangos de peso y tamaño máximos, el mínimo y el más grande, entre adultos normales en todo el mundo, encontrará que con trabajos logra usted una diferencia del 100%. A lo mejor encuentra usted en casos muy extremos personas sanas de 50 o 60 kilos y personas de 100, ponga usted 200 kilos. Vamos a dejar los casos más extremos. Eso significa que si la persona más pequeña tiene, por decir algo, 100 millones de millones de células, la segunda podría tener el doble o el triple cuando mucho. El decir alrededor de 100 millones de millones de células es una buena aproximación. Normalmente, en el mundo de la ciencia, cuando usted da datos aproximados, trata de darlos dentro del mismo orden de magnitud. Es un término que le va a aparecer con frecuencia en libros científicos o en libros de divulgación de la ciencia. Cuando dice que dos cantidades están dentro del mismo orden de magnitud, significa que la diferencia entre ambas es de menos de 10 veces. Acuérdese que se utiliza mucho las potencias de 10 en el mundo de la ciencia. 10 a la 2 es igual a 100, 10 a la 3 es igual a 1000. Si usted dice que el número de personas que cabe en un avión comercial mediano es del orden de 10 a la 2 personas, está usted dando una cantidad aproximada. Es alrededor de 200 personas, poquito menos, poquito más. No importa si ese poquito menos son 50 o 30, mientras esté más o menos cerca de los 200. Es una primera cifra aproximada. Entonces, como primera cifra aproximada, el número total de células en un ser humano es como de 100 millones de millones. Puede ser más. Eso de arranque ya es imponente, es una cantidad brutal. Nuestra galaxia tiene 400 mil millones de estrellas y se nos antoja infinita por lo mismo. Esta cifra es mucho, pero mucho, muy superior. Pero existen otros seres vivos en nuestro cuerpo que rara vez consideramos. Para comenzar, en nuestra piel, en el tracto digestivo y en otras partes del cuerpo hay bacterias. El término bacteria es genérico. Antes se refería a una clasificación vital específica. Antes se creía que existía un solo grupo de bacterias. Ahora resulta que hay varios reinos de bacterias diferentes. Algunos de esos reinos tienen características muy peculiares, similares a las que creemos que tenían las primeras bacterias que vivieron en nuestro planeta. Es por eso que a este gran grupo se le llama el reino de los arquea. Lo arcaico es lo antiguo. El término grecolatino arqueón o arquea habla de lo que es muy antiguo, de lo que es primitivo. Existen bacterias que claramente son modernas y otras bacterias que claramente son arcaicas. Pero dejando de lado ese rollo que es bien interesante, pero que tiene que ver con la evolución y con el origen de la vida, pero que no tiene que ver con la plática de esta ocasión. En nuestro cuerpo usted puede encontrar varios centenares de millones de millones de bacterias. Simplemente de una sola especie, el Escherichia coli, en una persona normal, usted encuentra alrededor de cien millones de millones de ejemplares en el tracto digestivo. Como las bacterias son mucho más pequeñas que las células, esa masa de cien millones de millones de células bacterianas es mucho más pequeña que la masa de células que forma nuestro cuerpo. Entonces, estamos hechos de muchísimas células vivas, las nuestras, y luego de las células bacterianas que habitan en el exterior y en el interior de nuestro cuerpo. Y hay más todavía. En prácticamente todas las células, con muy pocas excepciones, existen unas estructuras que se llaman mitogondrias, que son fundamentalísimas para la vida, son las que convierten la glucosa de los alimentos en ATP. El ATP, o trifosfato de adenosina por sus siglas en inglés, es la sustancia, es la gasolina de las células, y lo hemos comentado en otras ocasiones. Es una sustancia que al romperse libera energía en grandes cantidades, de manera que puede ser aprovechada para la realización de todos los procesos de nuestras células. La glucosa por sí misma no sirve de nada, hasta que no es refinada por estas plantas moleculares de producción, que son las mitocondrias, y se convierten en ATP. Bueno, las mitocondrias tienen su propio ADN y se dividen cuando se les pega la gana. Y en una célula puede encontrar hasta unas 200 mitocondrias en algunos casos. Así que haga usted sus cuentas. ¿Cuántos seres vivos hay en esta cosa que llamamos yo y que nos sentimos una sola unidad? Esta realidad tiene muchos efectos interesantes, no solamente para la biología, para entender cómo funciona el cuerpo humano, para entender su evolución, sino que inevitablemente, si usted entiende la estructura y el origen del cuerpo humano, puede encontrar maneras de corregir problemas. El mismo conocimiento fundamental sobre la naturaleza de nuestro cuerpo es la base de donde se alimenta la medicina moderna. Si usted entiende bien cómo funciona el genoma de las mitocondrias, y ya estamos muy cerca de conseguirlo, está usted en posición de curar una enfermedad que por mucho tiempo se ha considerado incurable, que es la diabetes tipo 2. Ya se ha conseguido la cura de personas de diabetes tipo 2 de manera muy limitada con unas dietas muy especiales, muy estrictas y que requieren de una vigilancia médica especial y que normalmente funciona nada más en los cuantos casos, pero ya se ha conseguido. Y se sabe que es posible hacerlo con inyecciones, porque se ha conseguido en ratones. Vamos a ver cuánto tiempo nos toma llegar a la etapa de seres humanos, porque ya sabe que a menos que haya una emergencia brutal como la de COVID-19, el dinero para la ciencia es muy, muy escaso. Los seres humanos encontramos con mucha facilidad dinero para pegar una pelotita o hacer cualquier otra cosa, excepto lo que de veras vale, pero bueno. El asunto es que el conocimiento del funcionamiento de esta colonia de seres vivos que hay dentro de nuestras células es crucial para el avance de la medicina. Y lo mismo pasa con el conocimiento del papel que tienen las bacterias en nuestro cuerpo. Usted dirá, qué horror, mi piel está llena de bacterias, pero si usted se quita las bacterias buenas, y eso es lo que pasa cuando la gente es obsesivamente limpia, puede usted exponer a su cuerpo a infecciones graves porque esas bacterias que normalmente hay en la piel, en la piel de una persona que es razonablemente limpia, que se lava las manos con razonable frecuencia, etc., etc., las bacterias que llegan a colonizar la piel de esa persona no nos afectan y sí le impiden el paso a bacterias que pueden ser peligrosas. Si usted las está, quite, 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 eventualmente puede entrar una infección realmente grave. Además que pueden aparecer problemas de hipersensibilidad al ambiente, se puede volver usted alérgico a las cosas. Esa es la sospecha que tienen muchos investigadores. Parece que algunas alergias, que cada vez son más frecuentes, podrían deberse al hecho de que estamos eliminando a todas las bacterias de nuestro cuerpo por considerarlas peligrosas. Estamos agarrando parejo con buenos y malos. Hay un caso en particular que desde hace algún tiempo tiene a la comunidad médica entera muy interesada. Las bacterias que viven en el tracto digestivo tienen un efecto importante en nuestra salud y parece que tienen un efecto muy amplio en toda nuestra salud, en toda, toda, toda. Hay evidencia que sugiere fuertemente que el cambiar la flora intestinal de una persona normal puede favorecer el desarrollo de diabetes, de la hipertensión, puede disparar cambios moleculares que generan obesidad. Es muy probable que muchos casos importantes de obesidad se deban a cambios en la flora bacteriana. Hay mucha evidencia por experimentos directos que sugiere que un cambio en la flora bacteriana de una persona autista, por ejemplo, mejora sustancialmente su rendimiento social. Cada vez es más claro que el tener la flora bacteriana equivocada puede favorecer el desarrollo de problemas del comportamiento, como la ansiedad y la depresión. Así que este rollo va más allá de un problema digestivo o de un problema molecular como puede ser la diabetes tipo 2. Puede afectar nuestro comportamiento, nuestra experiencia vital. Entre los últimos trabajos que se han publicado al respecto que cada vez hay más, hay uno presentado en una revista nueva pero que ya tiene bastante prestigio de una investigadora que se dedicó a estudiar el efecto que tienen ciertas... cómo reaccionan las bacterias de nuestro tracto digestivo a situaciones de tensión nerviosa que es algo cada vez más común en este mundito moderno que hemos construido que tiene cosas muy bonitas pero tiene algunas que son así como que... ¿Qué le digo? Que necesitamos cambiar, digo, para no meternos en detalles y no empezar a decir palabras que no quiero pronunciar en buena compañía que es la de usted. Esta persona se puso a estudiar cuál es la relación que hay entre la reacción general del cuerpo cuando estamos sometidos a tensión nerviosa y las bacterias que hay en el tracto digestivo. Resulta que como consecuencia del proceso de evolución que se puede ver de manera acelerada en las bacterias, algunas bacterias pueden favorecer que el cuerpo siga molecularmente tenso después de que desapareció la causa de alguna... después de que desapareció algún disparador de tensión. Tiene usted una mala experiencia, un susto, su cuerpo reacciona ante ese susto, se libera una gran cantidad de glucosa en la sangre, se generan algunas hormonas que hacen que sus músculos se preparen para la acción, sea para correr o defenderse, cambia el funcionamiento incluso de su sistema nervioso, se activa usted. Cualquier pequeño estímulo produce una reacción grande si lo tocan en el hombro, cuando está usted muy tenso inmediatamente pega un brinco. Es normal que esto ocurra, de hecho es deseable que esto ocurra cuando hay motivo. Si está usted en el bosque y se le aparece un oso grandotote, pues necesita usted pegar una carrera rápida al primer árbol que encuentre y treparse a la parte más frágil del árbol. Necesita usted pensar con claridad, si usted se echa a correr, olvídese, incluso en bicicleta el oso no alcanza, los osos son sorprendentemente rápidos. Si trata usted de enfrentar al oso, pues mire, hay una frase que dice algo de los que tratan de matar osos a nalgadas, no va a poder. Su única alternativa consiste, bueno, o la más obvia consiste en treparse a un lugar a donde el oso por su tamaño no se va a atrever a subir. Es la parte más alta de un árbol en donde las ramas sean especialmente delgadas. Y eso es peligroso porque los osos también son buenos trepadores. Pero bueno, si usted es una persona normal, con algún conocimiento, etcétera, y se ve sometido a una experiencia de ese tipo, lo más probable es que su mente se aclare en ese momento, mire rápidamente a su alrededor, detecte un árbol que pudiera servir de protección y se trepa a usted o un hueco entre dos rocas por donde el oso no se pueda meter. La reacción química, la liberación de glucosa, la activación de los músculos como consecuencia de la liberación de hormonas, etcétera, le va a permitir a usted realizar un ejercicio que de otra manera no tendría las fuerzas para hacer treparse por el árbol o meterse rápidamente por un espacio entre dos rocas. Una vez que el oso se va, usted recupera la tranquilidad. Puede tomarle un ratito, no digo que no, pero recupera la tranquilidad. Ahora, si hay ciertas bacterias en su tracto digestivo y estas bacterias controlan el ambiente molecular de su tracto digestivo, las moléculas que generan esas bacterias pasan a la sangre y por un mecanismo que todavía no entendemos, la reacción de tensión nerviosa se extiende por más tiempo. Se sigue liberando glucosa en la sangre, los músculos siguen listos para el combate y el sistema nervioso sigue sobreactivo, aunque ya no hay necesidad de ello. Todos los días estamos sometidos a muchas fuentes de tensión nerviosa, sobre todo en las grandes ciudades. En México ni le digo, desde hace mucho tiempo tenemos muchos motivos para estar nerviosos por distintas causas. De por sí los disparadores de tensión nerviosa están siempre en frente de nosotros, pero además parece ser que algunas bacterias pueden prolongar la respuesta molecular que genera cualquier situación de tensión. Y se sabe que si esta situación de tensión se mantiene de manera sostenida, continua, por un tiempo prolongado, pueden ocurrir problemas de salud serios. Por ejemplo, puede usted llegar a tener diabetes tipo 2, puede desarrollar hipertensión y puede desarrollar otros problemas metabólicos serios que eventualmente pueden poner en peligro su vida. Hay bacterias a las que les conviene eso, bacterias que se desarrollan mejor cuando hay mucha glucosa disponible. Por ejemplo, la famosa Escherichia coli, una bacteria muy abundante en nuestro tracto digestivo y que debe estar allí por otros motivos. Si toma usted antibiótico que mata todas las bacterias y sobrevive a E. coli y es una de las pocas bacterias que gobierna molecularmente en su tracto digestivo, es más probable que cualquier situación, eso es lo que dice esta investigadora, está haciendo la propuesta y la comunidad científica está empezando a verificarlo, es más probable que cualquier situación de tensión nerviosa se prolongue por más tiempo que su respuesta en el sistema nervioso y su respuesta metabólica a cualquier estímulo de este tipo dure más de lo normal y eso puede generarle problemas, problemas de inflamación general que pueden derivar en obesidad, cáncer y otros problemas similares. Ahora, hay otras bacterias, por ejemplo, algunas especies de lactobacilos que generan una situación opuesta. A estas bacterias les viene mal un ambiente donde hay demasiada glucosa y en donde en la sangre aparecen ciertas sustancias que a la bacteria no le vienen bien. La actividad natural de estas bacterias secreta sustancias que pasan a través del intestino que van a parar a la sangre y de allí van a parar a todo el cuerpo y afectan al cerebro, al sistema endócrino, es decir, a distintas glándulas del cuerpo por motivos que no tenemos bien claros. Algunas de estas bacterias, por ejemplo, lactobacilos reuteri, puede estimular la producción de oxitocina. Es una hormona que en ciertas circunstancias produce una sensación de calma. Cuando el nivel de oxitocina es más o menos alto es más fácil que una persona se puede entender con otra. puede en ciertas circunstancias voltearse la sartén por el mango, la oxitocina en ciertas circunstancias puede producir una respuesta diferente, pero eso es otro tema. El asunto es que hay bacterias que como parte natural de su vida están secretando sustancias adentro del tracto digestivo que cuando logran pasar a la sangre pueden estimular distintas partes de nuestro cuerpo incluyendo al sistema nervioso. Y eso puede afectar nuestra salud general, puede ayudarnos a combatir la obesidad o a sufrirla, a evitar una hipertensión o a dispararla y pueden incluso afectar nuestra actitud mental. Uno de los problemas de salud más graves del mundo moderno desde hace tiempo y que ha ido creciendo rápidamente de importancia es la pareja que hacen la ansiedad y la depresión que muchas veces son dos caras de la misma moneda en cierto modo y parece ser que el tener las bacterias equivocadas puede favorecer su desarrollo. Entonces, si ya de arranque tenemos bastantes motivos para andar a veces un tanto nerviosos y tenemos las bacterias equivocadas en el tracto digestivo vamos a experimentar una degradación general de nuestra salud que va a estar acompañada por una degradación de nuestra experiencia vital. Por otro lado, el saber esto está sugiriendo varias rutas de investigación en las que ya están trabajando algunos investigadores, algunos científicos, en donde tomando los complementos apropiados, los probióticos apropiados, podría usted invitar al desarrollo de una flora intestinal que promueve la salud física y mental. Es probable que dentro de poco tiempo en lugar de utilizar únicamente antidepresivos y otros medicamentos que usados correctamente son maravillosos pero que pueden generar dependencia y otros problemas pues que los médicos empiecen a recetar probióticos a las personas que sufren de tensión nerviosa. Es probable que las bacterias que viven en nuestro cuerpo nos ayuden a conservar la calma además de conservar la salud. La contemplación de todos estos hechos que tienen un aspecto muy práctico estamos hablando de encontrar maneras efectivas de enfrentar algunos de los problemas de salud más extensos en la sociedad humana más presentes como la obesidad la hipertensión la diabetes tipo 2 la depresión y la ansiedad entre otros además de ese aspecto práctico revela una realidad sorprendente la realidad de nuestra propia existencia durante todos los años que hemos vivido nos hemos sentido uno cuando en realidad somos una colección que se antoja por los números casi infinita de vida vida sobre vida vida adentro de la vida eso es lo que somos gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias